. Días antes del estreno de la esperada segunda temporada de Ingobernable, Kate del Castillo ofreció diversas entrevistas en Los Ángeles, California, entre las que se encontraba una dedicada a Patty Chapoy, sin embargo, se dio a conocer que la titular de Ventaneando exigió algunas demandas para llevar a cabo el encuentro. De acuerdo con varios medios del espectáculo y la misma Patty Chapoy, Netflix tenía condiciones muy estrictas para los periodistas que entrevistaran a Kate del Castillo, pues cada uno contaba con un tiempo estimado de cinco minutos para charlar con la protagonista de Ingobernable. Sin embargo, la titular de Ventaneando declaró que la reportera Rosario Murrieta mencionó que Patty Chapoy no había viajado hasta Los Ángeles por cinco minutos y exigió que se le diera por lo menos media hora de entrevista con Kate del Castillo. Ante estas exigencias, tanto Netflix como la misma Kate accedieron a las condiciones demandadas por el equipo de Patty Chapoy y en la charla, para el programa Ventaneando pudieron abordar otros temas además del estreno de la segunda temporada de Ingobernable. Pese a que Patty Chapoy obtuvo más ventajas que los otros periodistas de espectáculos, la titular del vespertino de televisión azteca mencionó que fueron demasiado estrictos con el tiempo, pues la media hora comenzó a correr a partir del momento en que ambas ingresaron al set de grabación. Según Patty Chapoy, debido a que le llevó algunos recuerdos de México a Kate del Castillo, perdieron valioso tiempo de la entrevista mientras la actriz abría sus regalos, pues no le avisaron que ese momento de relax también formaba parte de los 30 minutos que exigieron. Además, la titular de Ventaneando dijo que la iluminación del set era un desastre, por lo que en la siguiente ocasión que tuviera que entrevistar a Kate, llevaría su propia lámpara.